Hola mis amiguitos, bienvenida a tu restaurante Español Gómez Chilín. El libro que hemos hablado hoy se llama Día de Disfrazes por Blanca Gómez. Iba a hablar, iba a ver una gran fiesta de disfrazes en el cole. Mamá me hizo un disfraz de conejito fantástico y yo le ayudé. Estaba deseando enseñárselos a todos. Pero el día de la fiesta me desperté enferma, así que tuve que quedarme en casa. No me lo podía creer. A la mañana siguiente me sentía mejor, pero seguía muy triste por haberme perdido la fiesta. Fue entonces cuando mamá tuvo una idea genial. ¿Por qué no vas disfrazada al colegio hoy? Pues sí que era una idea genial. Me vestía toda prisa. Era hora de ir al cole. Tenía tantas ganas de llegar hasta que a lo mejor no había sido una idea tan genial. Pero entonces llegó Hugo. También había estado enfermo el día anterior. Le apareció disfrazado de zanahoria. ¿En serio? Cuando me vio, vino corriendo hacia mí. No haces triste conejita, aquí está tu zanahoria. Al instante estábamos los dos grintando por todo el patio. ¡Nem, nem! Lo perseguía yo. ¡No me comas, no me comas! Grintaba él. Entonces pasó algo. ¿Puedo jugar? ¿Y yo? ¿Y nosotros? Pues claro que pueden. Sonó el timbre para ir a clase. A la hora de la salida, Hugo ya era mi mejor amigo. Y no van a creer lo que ocurrió el día siguiente. Pues al final sí que resultó ser una idea genial. Fin. Espero que les guste este libro. ¡Hasta luego! ¡Bye, mis amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!